Vamos con esta, dice ¿Por qué es tan difícil en esta época encontrar pareja? Es una pregunta que mínimamente a lo largo de los meses uno se hace a lo largo de los años y si no sos vos, es una amiga, un amigo tuyo que dice, che, me recuesta conectar con alguien porque uno puede conocer un montón de gente Hablando de que el 50% de los matrimonios ahorita son un fracaso terminan el divorcio y que dentro de eso el 80% es por mujeres Iniciado por mujeres, sí Iniciado por mujeres, sí por aburridas, lo cual no estoy de acuerdo porque siento que también lo que dijo yo también sentí que generalizaste mucho, por ejemplo eso no se puede ver blanco y negro Misiela, no eres la única, yo también sufrí de esa enfermedad, pensaba que si siempre estaba disponible, era detallista y no exigía demasiado, ellos me valorarían más, era una ilusa Gracias a Dios me di cuenta y pude entrar en tratamiento Nada que una buena dosis de autosuperación y amor propio cada mañana nos pueda... Mujeres que eligen al malote que las termina abandonando con sus hijos en realidad eligen bien y los varones que eligen a la madre soltera eligen mal Te lo cuento con Shakira y Piqué Primer acto Shakira se empareja con Piqué que es un cha y tienen dos hijos Segundo acto El cha se empareja con Clara Chia que es mucho más joven y por lo tanto puede seguir teniendo hijos Tercer acto Shakira se empareja con Lewis Hamilton que no tiene hijos y que por la edad de Shakira probablemente... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina Mis compas, si mi contenido les aporta valor no olviden suscribirse, comentar y darle like si es más y menos Vamos con esta Dice ¿Por qué es tan difícil en esta época encontrar pareja? Es una pregunta que mínimamente a lo largo de los meses uno se hace a lo largo de los años y si no sos vos es una amiga un amigo tuyo que dice che me recuesta conectar con alguien porque uno puede conocer un montón de gente te bajas una app de citas y hablas con 3 o 4 te bajas otra app y hablas con otros 3 o 4 Instagram otros 3 o 4 y al fin y al cabo en este mes hablé con 20 personas no puede ser que ninguna tenga algo interesante ¿Se dan cuenta de una cosa mis compas? Esta creadora de contenido está hablando desde la experiencia femenina La mujer no solamente es abordada en el calle o en el trabajo o en los lugares a los que suele ir La mujer también es abordada en redes sociales y aplicaciones de citas Tenemos a Tinder Bumble Instagram donde las mujeres reciben cientos de mensajes diariamente invitándolas a salir ¿Esto es algo negativo? Todo depende de cómo lo veamos Recordemos que el 100% de las mujeres consideran al 80% de los hombres por debajo de la media de atracción Es decir el 100% de las mujeres se sienten atraídas única y exclusivamente si el 20% de los hombres Es decir cuando una mujer entra dentro de una aplicación de citas como lo es Tinder le va a dar match al 4.5% de los perfiles masculinos dentro de la aplicación y este 4.5% de los hombres que se encuentran dentro de esta aplicación son realmente deseados por la mujer Sabemos que cuando una mujer tiene un interés genuino en un hombre se impea mucho más que un hombre Están dispuestas a ir a la clase del clásico Chad que este hombre esparza su semilla a diestra y siniestra sin que tenga que traer absolutamente nada a la mesa O puede ser un Christian Grey que le puede brindar una experiencia que otro hombre no es capaz de brindarle Pero ¿qué es lo que tienen en común estos dos hombres? El clásico Chad y el Christian Grey Son hombres que tienen opciones Son hombres que responden a uno o ambos tipos de hipergamia La hipergamia del alfa o la semilla del clásico y bien conocido Chad o la hipergamia del beta Es decir los recursos del beta O ambas tipos de hipergamia Y un ejemplo podría ser Leonardo DiCaprio que tiene el pequete completo apariencia física estatus, dinero habilidades sociales Tomando en cuenta que estos hombres pueden acceder al 100% de las mujeres y que la naturaleza del hombre es buscar acceso ilimitado a sexo ilimitado Son hombres que no están dispuestos a entregar una relación o un compromiso a cualquier mujer ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Tenemos a estos hombres fabricando a una fuerte cantidad de viudas alfa Pongo nuevamente de ejemplo a Leonardo DiCaprio Tiene una relación de dos años y elige a mujeres en sus 23 y las descarta a sus 25 años de edad Obviamente esta mujer se convierte en la viuda alfa de Leonardo DiCaprio Así es que cualquier hombre con el que esta mujer llegue a salir lo va a comparar y contrastar con Leonardo DiCaprio Ahora quiero que se imaginen este escenario La mujer que es la viuda de un hombre es porque fue impactada ya sea a un nivel sexual o emocional o ambas Y cuando esta mujer salga con otro hombre lo va a comparar y contrastar con Leonardo DiCaprio Y obviamente Leonardo DiCaprio pone el estándar bastante alto Ahora imagínense ustedes estar con una mujer que los está comparando y contrastando todo el tiempo y que si fuera por ella seguiría con Leonardo DiCaprio Es decir ustedes se convierten en su segunda opción en su premio de consolación ¿Y a qué hombre le gustaría hacer el premio de consolación de una mujer? Y efectivamente esta globalización del mercado sexual sí beneficia a la mujer pero la beneficia en el corto plazo Y recordemos que la mujer por naturaleza busca garantizar estabilidad Estabilidad que no se la van a poder garantizar estos hombres Y tenemos a estas mujeres eligiendo desde la escasez Seguramente ustedes lo han escuchado de muchas mujeres donde llegan a mencionar que se tuvieron que conformar con un hombre en específico ¿Realmente nos gustaría estar con este tipo de mujeres? Ahora veamos el otro lado de la moneda El 80% de los hombres no tienen la misma experiencia que tiene la mujer y para poder llegar a vivir esta experiencia se tiene que construir como hombre Tiene que tener un proyecto de vida un propósito de vida desarrollarlo y va a ver los frutos de todo este trabajo a sus 37 38 años de edad Y es aquí donde el hombre puede elegir desde la abundancia y no desde la escasez Por eso no es recomendable que un hombre en sus 20 esté llegando al compromiso Entonces ¿Qué piensan mis compas? El tema para mí pasa por lo siguiente O sea hay múltiples factores por los cuales uno no tiene pareja Tener pareja para mí esto es opinión mía Es una decisión querer estar en pareja Tenés que estar decidido a querer estar en pareja porque tenés que invertir tiempo ganas y compromiso Y no todo el mundo quiere poner esas tres cosas en alguien sin saber cómo va a ser el resultado Esto es como jugar a la lotería Uno apuesta Te puede ir mal y perdés todo Entonces nadie quiere perder nada Quiere ganar sin apostar Y eso le pasa mucho a la mujer Es como ir al casino Las mujeres están apostando todo el tiempo Y el 100% de las mujeres están apostando hacia este 20% de los hombres Se dan cuenta que su nivel de belleza simplemente no les alcanza para poder esperar en la línea de meta y cocharse a los ganadores Por lo tanto terminan perdiendo todo su dinero Es decir no cambian sus fichas a tiempo Y tenemos a mujeres en sus 30 frustradas y enojadas con la vida porque no encuentran a un buen hombre Pero mujeres sigan escuchando los consejos de estas supuestas mujeres de alto valor que simplemente les dicen lo que quieren escuchar Todas son merecedoras de un Christian Grey Cuando en la realidad las matemáticas simplemente no dan Y recordemos que el muro no perdona Por otro lado vivimos en un mundo súper ansioso Terminamos las cosas antes de empezarlas Seguramente vos o alguno de tus amigos o amigos te dijo me encanta esa persona es ella o es él y a los dos días no, no me gusta más Pero che, pará ayer te encantaba esa persona tenía un montón de cosas copadas que iban con vos No, pero dijo o hizo No Terminamos las cosas antes de empezarlas O sea no existe la persona perfecta Siempre va a haber algo del otro que no es como nosotros queremos El otro no es nosotros Y es otra forma de ver la hipergamia mis compas Mujeres que buscan una relación o un compromiso de hombres a los que no pueden acceder porque simplemente no les alcanza Entonces no tenemos el mínimo de tolerancia en aceptar algo diferente y buscamos algo como nosotros queremos que sea y si no es así chao lo descartamos ¿Por qué? Porque creemos que en esas 20 opciones más que tenemos quizás está eso que estamos buscando y eso no va a aparecer nunca Entonces por ahí nos perdemos o por ahí no de encontrar o de estar con una persona que realmente vale la pena conocer ¿Se han contado una cosa mis compas? En esto tiene bastante razón La mujer en sus 20 es como no me gusta la forma en la que escribe no me gusta la camisa que traía puesta o pueden encontrar cualquier clase de pretexto para descartar a un hombre y lo pueden hacer porque se encuentran dentro de su pico del valor social pero el problema es que se le ha vendido esta idea a la mujer de que la juventud es eterna y que las mismas opciones que tienen en sus 20 las tendrán en sus 30 lo cual todos sabemos que es algo completamente falso y terminamos viendo a mujeres eligiendo desde la escasez y no desde la abundancia o están esperando a que llegue este hombre millonario que las invitó a Dubai cuando se encontraban en sus 20 piensan que esperando y dejando pasar el tiempo este hombre llegará y todos sabemos cómo termina esa historia pero la descartamos por esa impulsividad por esa ansiedad que vivimos creciendo que en algún lado está alguien así 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 y no existe la persona sino hay que mandarla a hacer a fabricar y lo dice alguien que descarta cuando no le gusta algo y estoy aprendiendo de eso por eso es mi teoría es mi opinión entonces yo creo que está la cantidad de opciones que tenemos hoy en día que hablamos con 50 personas a la vez entonces no focalizamos el compromiso en alguien y decimos che me pongo las pilas quiero conocer a esta de última apuesto un tiempo si esto no funciona después voy a otra no hablamos con 20 personas a la vez la cantidad de opciones sabemos que está este ta 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 y la poca la poca las pocas ganas de ponernos en compromiso con alguien dedicar tiempo y efectivamente mis compas cuando una mujer se encuentra dentro de una relación lo que está invirtiendo es juventud belleza y fertilidad y cuando un hombre se encuentra en una relación monógama lo que está invirtiendo es tensión tiempo y recursos y la edad si es un factor determinante para la mujer el 50% de los matrimonios ahorita son un fracaso terminan divorcio y que dentro de eso el 80% es por mujeres iniciado por mujeres iniciado por mujeres por aburridas lo cual no estoy de acuerdo porque siento que también lo que dijo Beth si yo también sentí que generalizaste mucho por ejemplo eso no se puede ver blanco y negro no solo eso la neta me encantaría ver estadísticas de los matrimonios con satisfactorios de antes y después porque una mujer por ejemplo yo también soy pues divorciada nunca me casé pero separada con una hija y la neta en algún punto decidimos que yo dejara de trabajar para criar a la niña y la neta fue un infierno la verdad o sea fue muy mal para los dos no estoy diciendo que él era el malo ni yo era la mala simplemente la compatibilidad a veces no está yo mucho tiempo también tuve miedo de digamos hacer la separación porque yo no estaba trabajando yo dependía de él y siento que también esto si nos ha dado digamos ese control porque si es un poco el control de nuestra vida de decir güey no es que seas malo simplemente no funcionamos que era la palabra unfulfilled que se sentían unfulfilled ajá y es a veces es verdad hay un hueco que gente vacía se dan cuenta mis compas porque no deben de elegir a una mujer que le ha entregado todo su cariño al pueblo porque no deben de elegir a una mujer de moral distraída porque una mujer de moral distraída y que ha ejercido el carrusel tiene una mayor probabilidad de abandonar el matrimonio y de ser menos feliz dentro del matrimonio y esta creadora de contenido lo está mencionando hay que ver el nivel de felicidad que tuvo la mujer dentro del matrimonio una mujer que ha estado con un gran número de parejas sexuales tiende a ser mucho menos feliz dentro del matrimonio una mujer que ha estado con un gran número de parejas sexuales tiende a abandonar el matrimonio y tomando en cuenta que el matrimonio es un contrato que única y exclusivamente beneficia a la mujer nosotros como hombres debemos de mitigar dicho riesgo porque sabemos que las leyes única y exclusivamente benefician a la mujer y existe mucho este miedo por parte de la mujer de decir si abandono mi matrimonio ¿cómo le voy a hacer para solventar los gastos? si la mujer realizó una buena selección sexual no tiene por qué preocuparse de esta situación el hombre se hará cargo de sus hijos pero bien sabemos que las mujeres no tienen el mejor criterio al momento de elegir continuemos que siento yo que de vida todos tenemos ese derecho y la mujer lamentablemente con los niños si estás más atada si partes más de tu vida aún con un papá dedicado entonces esa era una de las cosas que dije huevos la tengo que sacar porque yo soy parte de esas y la otra no era aburrimiento yo creo que no puedes definir las variables así como de enfofeo es bueno a lo mejor no me pegaba pero no quiere decir que tomen a hacer un matrimonio comparado anteriormente cuando estabas pues controlado por alguien que te mantenía y que salirte con tus tres hijos pues güey que voy a hacer donde y aparte era más era mal visto mi cielo no eres la única yo también sufrí de esa enfermedad pensaba que si siempre estaba disponible era detallista y no exigía demasiado ellos me valorarían más era una ilusa gracias a Dios me di cuenta y pude entrar en tratamiento nada que una buena dosis de autosuperación y amor propio cada mañana no puedan arreglar sin mencionar sus tan maravillosos efectos secundarios una autoestima bastante alta y un maravilloso filtro para que los energúmenos misóginos te dejen de hablar si ven que tu autoestima es alta y no eres fácil de manipular ni siquiera lo van a intentar y es ahí cuando vas a comenzar a llamar la atención de un verdadero caballero siempre recuerdo una cosa los que menos tienen para aportar una relación son los que más se ofenden salen entre los comentarios brotan como las margaritas en la primavera hacen ese tipo de preguntas como y tu que ofreces a mujeres que ni conocen ni conocerán en su miserable vida se esfuerzan demasiado dando todo tipo de argumentos para poder bajarte la autoestima y que así puedas estar a su mismo nivel pero tu ignóralos mi cielo no les hagas caso brilla brilla tanto y no permitas que nada ni nadie apague en tu espíritu bye compas no todas las mujeres van a poder acceder a estos hombres millonarios recordemos que el 50% de la población a nivel global es hombre y el otro 50% es mujer las matemáticas simplemente no dan para que todas las mujeres puedan acceder a hombres millonarios o que se encuentren hasta arriba dentro de la escala social la mujer tiene que mostrar reciprocidad no se le va a caer un brazo la mujer por invitar a su pareja a comer por seguir esta clase de consejos después tenemos mujeres que terminan frustradas y enojadas con la vida porque compraron toda esta basura entonces que piensan mis compas las mujeres que eligen al malote que las termina abandonando con sus hijos en realidad eligen bien y los varones que eligen a la madre soltera eligen mal te lo cuento con Shakira y Piqué primer acto Shakira se empareja con Piqué que es un cha y tienen dos hijos segundo acto el cha se empareja con Clara Chia que es mucho más joven y por lo tanto puede seguir teniendo hijos tercer acto Shakira se empareja con Lewis Hamilton que no tiene hijos y que por la edad de Shakira probablemente no los vaya a tener pero que al aceptar una relación con Shakira va a trabajar activamente para que los hijos de Shakira que tienen los genes de Shakira y también los genes de Piqué puedan a su vez crecer y tener muchos hijos a ellas les es rentable evolutivamente emparejarse con el Chad porque sus hijos que van a tener sus genes y también los genes del Chad van a tener a su vez la oportunidad de tener muchos hijos entonces a Shakira le sale muy bien la apuesta evolutiva al Chad le es rentable también su comportamiento porque como tiene una vida reproductiva larga puede buscar hembras jóvenes que a su vez puedan tener varios hijos con él entonces a Piqué le sale también muy bien la apuesta evolutiva pero qué pasa con el que acepta la madre soltera él lo que va a hacer es trabajar activamente para criar a los hijos que no tienen su genética sino que tienen la genética de Shakira y del Chad los aliades los están mandando al matadero evolutivamente hablando cuando los mandan a emparejarse con madres solteras y digo cada quien es libre de emparejarse con quien quiera pero trabajar activamente para perpetuar los genes de otro mientras uno mismo es borrado de la faz de la tierra evolutivamente hablando es un autogor y en caso de que no se haya entendido aquí una descripción gráfica activamente mis compas ningún hombre quiere hacerse cargo de hijos que no llevan su genética que no llevan su sangre ¿por qué razón? porque el hombre quiere invertir su tiempo atención y recursos en hijos que sí llevan su sangre no en los hijos de otro hombre y un hombre que se relaciona con una madre soltera es un hombre que está buscando validarse con la madre soltera ¿ustedes qué piensan mis compas? bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like saludos cordiales no olviden suscribirse no olviden suscribirse